Cuando te dicen que no sirves ni para hacer un huevo duro, es que no sirves para nada. Y ahora vamos a ver las técnicas básicas para hacer un huevo duro perfecto y llevar esta cocción al siguiente nivel. Y la llevamos a un clásico de picnic. Con esta la vamos a romper. Los huevitos clásicos en agua. No necesitan muchos tips, solamente dos para mí. Uno, es el tiempo, que hay que ser bien estricto cuando entra y cuando uno retira el huevito. Y dos, el tiempo es siempre a partir de agua en hervor. Vamos a mostrar cuatro, timing distinto, que van a ser cuatro formas diferentes de cocción del huevito. Siempre en hervor, pero burbujita chiquitita. Aquí lo que queremos ver es lo siguiente. Un huevito de tres minutos y medio, que es un huevo perfecto a la copa. Un huevito de seis minutos, todo depende del porte, pero entre cinco y medio y seis y medio, que es un huevo con la clara bien cuajadita, pero yema líquida. Un huevito de ocho minutos, que es con la clara bien fijada, bien firme, pero con la yema cremosa. Y un huevito de doce, que para mí es el huevo duro perfecto. Clara bien fijada, yema cuajada, pero nunca, pero nunca seca y sin esos colores algo azul y algo verde, de ese olor potente medio potásico. Es muy fácil, solamente el reloj, agüe hirviendo y los huevitos. Llevamos los tres minutos y medio y estamos en el timing para sacar nuestro huevito formato a la copa. Este nunca se pela. Como la clara está tan suelta, es que no se puede. Pasaron los seis minutitos y aquí tenemos el huevo, con la clara bien cuajadita y la yema más cremosa. Y un muy buen tip es romper abajo, donde está la bóveda del huevito, en la clara y arriba también. Y bajamos a un agua, con tal de que se sumerja y entre agüita, entre medio de la clara y la cutícula, y se va a separar y luego lo pelamos más fácilmente. Han pasado los ocho minutos, hacemos el mismo ejercicio, arriba y abajo, a la agüita. Si empieza a llenar de agua, vamos a pelar fácilmente. Han pasado los doce minutos y vamos con el cuarto huevito, huevo duro. Vamos a pelar los huevitos. Y vamos con el primer huevito, que no lo podemos pelar porque la clara va a estar bien fluida. Vamos rompiendo como si fuese un sombrerito, los clásicos huevito a la copa. Ponemos un pocillo y abrimos. Aquí tenemos crema muy fluida y la clara también, no está tan cuajadita y se puede ver que si entramos con una cuchara, está bien blandita. Aquí tenemos cuatro tipos de cocciones, todas al agua, siempre a partir de agüita con punto de hervor y distintos tiempos. Tres minutos y medio, huevito para la copa, un poquito arriba del huevito ostra. Cinco minutos y medio a seis, dependiendo del porte del huevo. El huevito mole, de yema bien cremosa y clara firme. De ocho minutos, que es un poquitito más cerca del huevo duro. Clara, fija, yema. Cremosa en el centro, pero con estructura alrededor. Y el huevito duro, pero nada, pero nada seco. Vamos a hacer una preparación en la cual vamos a llevar el huevito duro, el de 12 minutos al siguiente nivel. Tenemos un caldito encurtido clásico, como el que siempre hemos hecho. Mitad de vinagre, mitad de agua, sal, azúcar, algún picante, en este caso, cacho de cabra, un poquitito de cebolla, labugrel, granos de pimienta, las cebollitas que más le guste y las que tengan en la casa. Y algo bien importante, que es beta de raga. La beta de raga que va a cumplir con una transformación de esta preparación. Nos va a teñir lo claro de nuestras claras en un color violeta precioso. Un pedacito de beta raga, esa que puede estar de una ensaladita anterior, o también alguna esquinita, alguna cáscara adentro de nuestro caldo encurtido, que nos va a transformar la preparación. Y en este momento es que vamos a ir con los huevitos adentro de nuestro caldito. Y lo vamos a dejar descansar al menos una noche. Y en este caso es que vamos a llevar los huevitos a un buen frasco. Miren inmediatamente cómo empieza a actuar el caldito de la beta de raga. Y ya empieza a tirar pinta nuestra preparación. Lo tengo que dejar enfriar a temperatura ambiente para luego sellar y al refri. Nos dura al menos una semanita dentro del refrigerador y lo podemos sacar cuando queramos. Miren cómo rápidamente por alrededor queda de un color violeta, como si se hubiera sumergido en vino tinto toda la noche. Y el huevito que será la forma de una preciosura. Y miren cómo va entrando. Y tenemos tres colores distintos y bien marcados. Un violeta exterior, el blanco de la clara donde no alcanzó a penetrar este caldito encurtido de la beta de raga. Y la yemita, manteniéndose siempre inmaculada y bien amarilla. Y vamos cortando nuestros huevitos con tal de poder separar fácilmente la yema a las claras y seguir con la siguiente preparación. Terminamos de sacar las yemitas de las claras. Las claras las dejamos a un costado, que esperen ahí, inmaculadas, listas para que sigamos cocinando con ellas. Y vamos a ir primero rompiendo estas yemitas para que quede como una pasta. Y vamos a condimentar con un poquito de mayonesa, mostaza, ají de Villapraga, que a mí me encanta. Que huele a puro campo chileno. Una pizca de sal. Un poquito de pimienta. Unas gotitas de vinagre. Yo voy con vinagre blanco. Y vamos revolviendo. Aquí queremos una textura como una cremita. No les falta nada, solo ese toquecito herbáceo. Que vamos a usar un poquitito de sibule. Nos ponemos elegantones y usamos una manga. Yo voy a usar la manga con una boquilla rizada, bien de pastelero, para darle un look final tremendo. Viene como va tirando pinta con los colores. Y solamente es momento de dar una terminación. Yo voy con un poquitito de merquén para que nos acordemos que es picante, que tiene esa pastita deliciosa en el centro. Y va botando el verdecito cuando el sibule es arriba. Nuestros huevitos de un curtío con metarraca que tiran tremenda pinta. Como para ir al parquecito con una forma barata, pero que merece mantel de seda.